Estamos desde el campo de juego del Estadio Domingo Burgueño Miguel, el campus de Maldonado, sacando unas fotos para Derrabona TV. Así que nada, le damos las gracias a la Intendencia de Maldonado y a todo el personal del campus. ¿Cómo están? Nos encontramos en una de las puertas del Estadio Domingo Burgueño Miguel, más precisamente conocido como el campus de Maldonado. Un estadio mítico dentro del departamento de Maldonado y de toda la República Oriental del Uruguay, siendo uno de los más importantes. Estadio donde se han recibido torneos bastante importantes, como torneos sudamericanos, como mundiales femeninos en diferentes categorías. Así que bueno, vamos a intentar conocerlo. Este es el estadio donde actualmente en el Campeonato Uruguayo oficia como local el Club Deportivo Maldonado. Así que si la Intendencia de Maldonado y la Comisión Administrativa del campus lo permite, vamos a conocerlo. ¿Me acompaña? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!